...que desea estar presente en algunas actividades públicas más este mismo verano. Helen Waite, periodista desde Londres. Muy buenas, Helen. Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué se comenta en Londres de la aparición de la princesa de Gales? Pues ha habido muchísima expectación. Yo estuve allí todo el día cubriendo el Trooping the Colour el sábado. Y bueno, fue una expectación tremenda cuando pasó la carroza. ¿Qué has dicho? ¿El qué? ¿El Trooping the Colour? ¿El Trooping the Colour? La ceremonia del desfile militar del cumpleaños del rey. Trooping the Colour, sí. Y estuve allí todo el día cubriéndola desde las 7 de la mañana. Y chaparrones y todo, la gente estaba eufórica cuando pasó la carroza de la princesa con sus tres hijos por el público que estaba en The Mall. O sea, yo estaba en la plataforma de prensa, que estaba justo enfrente de Buckingham Palace, pero la gente estaba allí en The Mall. Estaba a una distancia de nosotros, pero aún así oíamos un furor tremendo cuando pasó la carroza. Mucha alegría. Helen, lleva tres meses de quimioterapia, de tratamiento de quimioterapia. Eso tiene sus efectos, pero yo la veo en pantalla. Y cuando la veo, la veo como si no estuviese sufriendo ese proceso. Sí, sí. Son cuatro meses apenas que lleva de tratamiento. Empezó a finales de febrero. Y bueno, pues acordarnos que es un tratamiento de quimio preventivo. Y está respondiendo bien. Es una señora joven, fuerte. Pero eso no afecta al pelo, Helen. En algunos casos sí, pero en este no. En este no, vale. No. No es el tratamiento completo. Hay fuerte como una persona que tiene un tumor o algo así, que es diferente, que es más fuerte. ¿Se sabe cuándo va a volver a sus actividades oficiales? Pues este verano va a hacer alguna, pero no todas las que están programadas para la familia real. Por ejemplo, Royal Ascot la semana próxima. Y varios, puede que vaya alguno de los garden parties que hacen las fiestas que invitan a gente de toda la comunidad en el Palacio de Buckingham. También las hacen en Escocia, cuando están pasando el verano en Balmoral los Reyes. Y puede que asista a uno de esos, pero ha dicho que no está dada de alta por completo todavía, que volverá paulatinamente a su trabajo, hace algunos trabajos desde casa, pero que los actos públicos volverá paulatinamente y posiblemente hasta el otoño esté con el tratamiento y ya veremos después de eso. Helen Wade, millones de gracias. Veo a Kate Middleton guapísima y elegantísima, como siempre. Sí, sí. Señores, se lo hemos hablado.